Saludo con gusto a Cecilia Delgado Grijalva, líder del colectivo Buscadoras por la Paz. Según datos de la Subsecretaría de Gobernación, Sonora ocupa el tercer lugar a nivel nacional con mayor número de fosas detectadas, tarea que se ha logrado, pues usted, ¿por qué cree? Pues gracias a los colectivos precisamente, y no, no a la Fiscalía, así lo aseveró la líder. ¿Cómo estás, Cecilia? Buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, gracias a Dios aquí. Gracias, pues nada, nada honroso lugar, bueno, uno dice tercer nacional y lugar nacional en fosas clandestinas, y pues sí nos impacta, pero realmente sí ha sido gracias al trabajo y coincido con ustedes en una labor que no les toca, pero que por necesidad y pues por amor a sus familiares están haciendo y han tenido que hacer. Sí, sí, pues nada honroso lugar, el tercer lugar en fosas clandestinas a nivel nacional, pero que es gracias pues a nuestro esfuerzo, a nuestra lucha, que día a día pues salimos a buscar, porque si no hubiéramos destapado esas fosas, pues no estuviéramos en ese tercer lugar, ¿no? Nada honroso, pero pues, gracias a Dios, pues hemos logrado recuperar muchísimos cuerpos, los amentos que ya están en un lugar digno. Este ha sido un trabajo de muchas familias, Cecilia, y de muchos colectivos, porque de pronto hasta nos confundíamos porque era un colectivo y luego otro. Recordamos que iniciaron algunos ahí en Ciudad Obregón, en Nogales, en el Valle de Guaymas y también en Palmes por el tema también del tema de la inseguridad. Y no ha sido la excepción también acá en Hermosillo, sin embargo, todos los colectivos tienen un mismo fin, que es dar con el paradero o el hallazgo de preferencia de personas, obviamente con vidas, sin embargo, no ha sido así el caso de muchos, de muchos de los hallazgos que ustedes han hecho. No te escucho muy bien. Te decía, Ceci, que ha sido trabajo de muchos colectivos, este logro, no solamente de uno. Ah, sí, claro. Somos algunos colectivos, en total somos ocho, que estamos trabajando duro por recuperarlos. Y lo hacemos día a día y con todo el amor del mundo, porque sabemos que si no nos buscamos nosotros, nadie lo hará por nosotros. Así que es gracias a todos estos colectivos que estamos ahorita a nivel sonora, que se ha logrado, pues, ocupar el tercer lugar, porque aunque no es nada honroso, pues sabemos que si no, nosotros no hubiéramos destapado todas esas fosas, pues ahí estuvieran, ¿no? ¿Cuál es el estimado, el estimado de fosas que han detectado ustedes o que han encontrado o el número de cuerpos? ¿Tenemos un estimado? Híjole, la verdad, apenas estamos trabajando en eso porque tenemos una junta con el presidente de la República y queremos llevarle el total en sí de lo que hemos trabajado todos los colectivos, que somos siete los que estamos trabajando unidos, y queremos llevarle todo lo que ha hecho cada uno de los colectivos en abrir fosas también, pues, expuestos, porque hemos encontrado demasiado cuerpos expuestos. Y todo eso es a lo que lo estamos haciendo, pero sí es un trabajo muy, muy pesado que tenemos que hacerlo porque, pues, ya ves Nogales, Nogales es un panteón, y pues, también, pues, Peñasco y, pues, Hermosillo, ni se diga, ¿no? Y sus alrededores. Y el Valle del Yaqui, ¿eh? También. Ay, Jolanda, es tremendo. Tremendo. Ahorita, ahorita en Guaymas también, este, está, están todavía trabajando, tienen varios días trabajando mis compañeras de Guerreras Buscadoras con tantos cuerpos calcinados que han encontrado solo fragmentos de lo que queda de esos cuerpos y es muy, muy lamentable porque sabemos que muchos de ellos no se van a reconocer, pero tienen días, días trabajando y encontrando más cuerpos calcinados. Y, pues, tenemos que hacer todo, poner todo nuestro esfuerzo para recuperarlos y, y ojalá se pueda obtener ADN de ellos. Que es más difícil por el tema, precisamente, de que están calcinados y con ese fin se hace para que no, no quede ningún, no puedan rastrear, pues, no quede huella de, de, de este tipo de delitos. Cecilia, es lo que le iba a preguntar, y si a ella iba, ¿cuál, cuál, qué ha notado usted con su experiencia? Porque, pues, igual, sé que hay personas que tienen más años que usted en esto, pero ¿qué ha, qué ha detectado en, en esta experiencia en el colectivo? ¿Hay alguna modalidad ahorita que prevalezca en el caso acá de Hermosillo, que, que usted esté viendo alguna zona, algún sector, algún, algún método que esté notando como el de calcinar, que lo hemos visto? ¿Hay algo, algo que, que haya prevalecido en las últimas, en los últimos hallazgos? Pues, el último hallazgo lo tuvimos, bueno, de hecho, anteriormente, como un mes y medio, eh, encontramos, yo creo, alrededor de nueve, resultaron ser nueve porque, pues, uno estaban calcinados y otro completo. Y ahora, este jueves pasado, encontramos cuatro, que ya parece ser, que es, de, de unas compañeras, o familiares de unas compañeras de mi colectivo. Ajá. Eh, lo que, pues, puede decir uno, gracias a Dios, que no los han calcinado a esos cuerpos, pero la modalidad de ahora es estarlos calcinando. Eh, no sé con qué intención lo hacen. Bueno, dicen que si no hay cuerpo, no hay evidencia, pero ¿cuál? Pues, o sea, sabemos que, que, que no hay una investigación en sí, y queremos que, que encontrar a nuestros seres queridos completos. Yo decía, y siempre lo he dicho, que quiero a mi familiar, nos falta uno, y a todos, los quiero hasta el último huesito de ellos. Eh, ya si no los encontramos con vida, pues los queremos así. Entonces, si hemos notado aquí, en, 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 en el motillo, en Guaymas, es eso. Es eso que hemos notado que muchas personas calcinadas, lo que en Nogales no encuentran los cuerpos completos, y eso es una bendición encontrarlos así completos. La verdad, que dentro de lo malo, lo bueno, decimos, ¿no? Porque el encontrarlos completos, pues, te da un poco, una poquita de tranquilidad, y los encuentras calcinados, y es el dolor doble, te puedo. Claro que sí, imagínese. Por último, yo sé que lo ideal no es que ustedes hagan este trabajo, pero le han entrado, y le han entrado con todo. Eh, ¿qué, qué sería, o, 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 en qué escenario, usted podría decir, sería el ideal después de que ustedes participan? O sea, obviamente yo pienso que es que las, que la autoridad haga lo propio, pero ustedes me imagino que van a seguir haciendo este trabajo. Pero, ¿en qué condiciones les gustaría, o qué no se ha hecho, y les gustaría que se haga, para seguir, eh, pues, avantes con esta búsqueda de personas desaparecidas? Fíjate que hemos tenido un, un acercamiento con fiscalía, y, y, este, y hemos, ellos nos dijeron algo que, ah, ¿qué nos gustaría nosotros, o qué esperamos nosotros de fiscalía? Y, y, de hecho, eh, es la tercera, yo, a mí me tocó estar este sábado con ellos, y les platicábamos nuestras experiencias, eh, lo que nos ha pasado con ellos, ¿no? Eh, y hemos, eh, ellos están dispuestos a trabajar junto con nosotros, ojalá, ojalá ya sí sea, y, y podamos trabajar en conjunto para poder recuperar, recuperar más cuerpos, y, y dejar tú recuperarlos, parar, frenar un poquito las desapariciones. Eso es lo que más me gustaría, que se frenaran un poquito, y, y que nos dejaran, pues, hacer nuestro trabajo con ayuda de ellos, porque sería más fácil todavía por, por las herramientas. Profesionalizar, pues, más el trabajo. Ah, dale, exactamente, porque, pues, herramientas, yo creo que hemos recuperado nosotros con nuestras herramientas, eh, básicas. comunes y corrientes básicas, que es una pala, un pico y, 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 y una varilla, que con herramientas más sofisticadas o aparatos más sofisticados que trae, por ejemplo, ahorita la Comisión Estatal, eh, nosotros hemos recuperado más cuerpos así, y esperamos, pues, eh, eso, un trabajo en conjunto, porque de eso se trata, ¿no? Eh, de trabajar en conjunto y, y hacer esta labor tan dolorosa para nosotros como familiares, y, pues, ellos que hagan el trabajo que les corresponde, ¿no? Ok, y tenemos idea ahorita, hoy por hoy, cuántos cuerpos están a la espera de ser reconocidos ahí. No te escucho. Tenemos hasta ahorita una idea, cuántos cuerpos están en la Fiscalía, eh, por identificar o, o comparativas de ADN. Fíjate que, que, este, no he ido en, 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 en estos últimos días, pero me quedé como en ochenta. Ah, todavía seguimos con ese número, ok. Sí, eh, 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 son alrededor de ochenta y seis, más o menos. Muchísimos. Los que nos quedamos, y, yo creo que, y contando, ¿no? Porque no he ido en quince días, ah, no, son tres semanas los que no he ido porque estaba fuera en la ciudad. Ajá. Y, pero, ahora que encontramos estos cuerpos, pues, quedamos de ir el jueves para ver cómo, a ver si eran, en realidad, los, los familiares de las personas que están en mi colectivo. Ok. Por las ropas, ellos piensan que sí es. Y, y, pues, como yo les digo, es cierto que no los queremos encontrar de esa manera, pero por lo menos, si, si ya son, vamos a tener la paz relativa, porque, pues, hasta ahorita todavía no me cae el brinte de que ya mi hijo ya no lo volvería a ver con vida, este, y les digo, yo van a tener una paz relativa porque van a saber en dónde están, dónde quedaron, y llevarle flores y saber dónde llorarles, eso es algo que te da esa paz relativa, ¿no? Así es. Porque el dolor aquí está y sigue latente. Pues bien, ahí está esto con respecto, pues, en relación a los, al tercer lugar que ocupamos a nivel nacional de fosas detectadas. Y, obviamente, trabajo hecho por colectivos. Cecilia, muchísimas gracias. Para servirte, mi hija, que tengan buen día. Igualmente, para usted, bendiciones. Cecilia Delgado Grijalva, líder del colectivo Buscadoras por la Paz, en este tema, pues, de hallazgos de estas fosas clandestinas, que es tristísimo, pero, pues, bueno, es un trabajo que no han dejado de hacer estas madres, hijas, esposas y demás familiares de personas desaparecidas.